Esta canción se llama Besos en la mañana Me siento por la ventana para ver cuándo llegas Me siento solo sabiendo que tú no estás Pero aquí veo que estoy viviendo cegas Pero si no puedo más Cuándo con lo que quieres es estar feliz Y tener una razón por qué vivir Y amanecer con la mujer que me ama Y que me despierte con besos en la mañana Ahora está un momento en que quiero pensar O por qué tantos años me dejé de enamorar Sigo buscando para poder encontrar Pero quiero saber en dónde va a estar Pero quiero saber Si en un mapa la encuentro Quiero sentirme un poco más tiempo Cuándo con lo que quieres es estar feliz Y tener una razón por qué vivir Y amanecer con la mujer que me ama Y que me despierte con besos en la mañana Cuándo con lo que quieres es estar feliz Y tener una razón por qué vivir Y amanecer con la mujer que me ama Y que me despierte con besos en la mañana Y que me despierte con besos en la mañana Y que me despierte con besos en la mañana